¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Caps Antes de empezar el vídeo, que ya sabéis que vamos a abrir 100 máquinas Me gustaría recordaros que dejéis 200 likes Si llegamos en menos de 24 horas, os prometo que subo un vídeo Enseñando unos diseños de suscriptores Que me los pasaron hace ya tiempo, pero que los tengo ahí guardados También podéis suscribiros al canal Y seguirme en Instagram, donde estoy subiendo mucho contenido He recibido muchas fotos de todas las insignias que consigo y mucho más 10.000 monedas que vamos a gastar, 100 máquinas que vamos a abrir Y vamos a empezar, ya tengo aquí el móvil, sin más dilación Bueno, venga, vamos a empezar ya fuertes Voy a ver, primera máquina por aquí Épica, no está nada mal El Sombra, que lo maximizo al nivel 5 Es un máximo nivel, chicos Empezamos bien Tengo que ver para que sean 100 máquinas justas A ver, vale, coche soberbio Ni tan mal Con este vídeo lo que quiero, la finalidad de él es, bueno, maximiar muchos coches Que no tengo maximiados Y bueno, recuperar algunos que di en pasadas funciones Tenía unos 12.000 de euro Tienen que dar unos 2.000 de euro Vale, chicos Vamos allá Abrimos otra máquina Tenemos ya todos los coches fusionados Están en el canal Los podéis ver Ir corriendo a verlos Si no lo habéis visto Sobre todo, ese último ND-D1 Está también el coche cuántico Que es nuevo Bueno Quiero ver por aquí Bueno, si me falta alguna legendaria Que creo que sí Vale, el coche cuerta Que lo dimos Para fusionar el ND-D1 Bueno, me gustaría, por ejemplo Maximear el coche de velocidad 2.0 El barco Son coches Bueno, el barco y el coche de velocidad 2.0 Son dos coches Los dos coches Que más utilizo Y me gustaría tenerlos al máximo Vamos allá Queremos una apertura rápida Concisa Vale, mono para ti Quiero también gemas Que bueno, no tardará en venirse una nueva actualización Y quiero que estéis todos suscritos Para bueno, darle también a la campanita Porque si no YouTube no os notifica Venga va Y el aspirador Y ese coche Que bueno Queríamos Tanto nos consiguió Creo que muchos de vosotros No lo podéis tener Porque este Bueno, una actualización Que se consiguió Creo que en Navidad Abriendo regalos Pero tranquilos Que Crash of Cash Al final os dará la oportunidad de tenerlo Vale Coche cápsula Vamos allá A ver si me salió Alguna legendaria ¿Qué falta me hace? Vamos Como un bolido clásico No está nada mal Vale, no va Seguimos También quería hablaros Porque este tema nunca lo he dicho Y es que bueno Bueno, bueno Quiroesfera Coche que vimos Para el cuántico Si no recuerdo mal Desde entonces No la tenemos Ahora sí Quería deciros Bueno, esto es que es Que no para No paro de hablar Y quería abrir máquinas Y me vuelvo loco En Facebook Para los que seáis Hispanohablantes Hay un grupo Bueno, si tenéis Facebook Que bueno Si lo seguís Ahí estamos hablando Todo el día De Crash of Cash Hay incluso grupos Donde hablamos De Crash of Cash Te ayudamos A conseguir coches ocultos También Bueno Coches que se necesiten Compañeros Para conseguirlos Hacemos quedadas Para luchar contra El ultra espectro ¿Vale chicos? Entonces Si tenéis Algún pensamiento De alguna insignia Que queráis Cualquier cosa Meteros en el grupo Lo dejaré por aquí abajo En la descripción Para que os metáis Podéis uniros Somos ya Bueno, no sé Los que seremos Dejaré la página Y haré un frame Para que la veáis Que somos muchos Gente muy agradable Y nada de eso Porque muchos de vosotros Sé que Bueno Pedís ayuda Y ahí la podéis conseguir Vale Con esto Me callo Seguimos Carretilla de mina Coche oculto De Bueno, de la mina Es uno de los coches ocultos Más difíciles De conseguir Coche de Spring Que yo me acuerdo Que cuando salió el juego Para mí Era el mejor coche De todos Si no tenías El coche de velocidad Pues todo es un coche Medianamente Decente Para conseguir tus coronas Pero bueno Ya han sacado muchos coches Hay muchos ya Por delante de él Coches salvavidas Nivel 9 Bueno, así ya vamos También consiguiendo Bueno, maximiando Los coches Que para una próxima Actualización Nos va a venir Muy bien Tenerlos todos Al máximo Y así Funcionar Nuevos coches 200 gemas Quiero llegar A 300 Si es posible Madalegia A 300 gemas Para 350 Por si sale Nueva legendaria Si sale épica A 300 gemas Yo creo que es Lo que vale Comprarla Que en la pasada Actualización Bueno, no compré El coche Es avispa Ya lo sabéis Ya llevamos unos cuantos Llevamos rapiditos Robert Lunal ¿Vale? Bueno, volumen Épica Pero deslizador No está mal También voy a hacer Bueno, se me ha ocurrido una cosa ¿Qué os parece? Si hago varias aperturas A ciegas Con los ojos tapados Y yo no sabré Las que han salido Las que han salido Pero vosotros sí A ver Venga, le voy a dar a este Mirad Le damos los ojos Voy a dar rápido Lo he pasado No sé cuál ha salido Vale, lo he visto Lo tengo que hacer mejor A ver, dale Por ejemplo Le tengo que dar aquí Espérate No lo estoy haciendo bien Vale Vale Este no lo he visto Vale Y ese no lo he visto Vamos con otro Tampoco lo he visto Llevamos dos Yo los paso, eh Yo los paso todos Vale Otro más No miro Y vamos con un quinto Que creo Vale Y este es el último No sé si me ha salido legendario Pero bueno Vale Seguimos Normales Que bueno Quedan un montón Uff Continión Sin máquinas Vale Coche policía No está nada mal Ese Bueno Todo Si Bueno Si Hay que llamarlo Así Vale Morada Uff Malabrasa y olegendaria ¿Para aquí? No lo sé Ojo ¿Qué hago? ¿Qué hago? No quiero jugar Franken-Scochi Franken-Scochi Vale Sigo Morada Con el camión De Airman 2i Dos gemas Muy tan mal El swing Vale Otra morada Tirador Bueno Bueno, bueno, bueno Muy tan mal El bus alegre Modo de agua Bueno Las voy a maximizar Todas Dejadme abajo En los comentarios Chicos Cuanto dinero Tenéis vosotros Y si os gustaría Bueno Tener este dinero Esta cantidad de dinero Para abrir Todas estas máquinas Si alguna vez Bueno, decidme lo que queráis Algo está en los comentarios Para que yo los lea Los leamos todos Que yo muchas veces Bueno, respondo Vale Salva vidas Ahí está A ver si me saliese Un coche Que no tuviera Un coche chulo Vale Calabaza no le hago un feo Porque son coches Ocultos Es en especial No se puede conseguir Vale Me sale el coche de rueda Este por ejemplo Mira Muy bien Luz del sol Este creo que es De los últimos Que salieron Un poco Normalito Está muy burrado Cochecito de golf Me gusta bastante También diré Airman 2i Épico Bueno Vulcano No está nada mal Con su Mini torreta Ese ataque especial Que solo tiene ese coche Chicos Muy muy bueno Me gusta la verdad Me gusta Furgoneta de correos Vamos allá Común Coche de policía Las legendarias Tío Buah Coche corta Fispit Común Ultraiz Panther Coche chulo Morada Morada Yo ya no me sorprendo Pero yo sé que vosotros Estáis abriendo la cantidad De monedas O sea Estáis gastando La cantidad de monedas Que yo Abriendo las máquinas Que yo Y veis Que no sale Ninguna legendaria Y vamos Os tiréis de los pelos Reventéis el Reventaréis el móvil Una vez Vale Granjero Un coche Tiroesfera No está nada mal Yo la verdad Que me tiro mucho Con ese coche Porque no sé Cuando está mirando Al frente Está saliendo Incluso Diría yo Que fugas épicas Chicos El chat Vamos a ver Rápido Don Que hambre Me ha entrado Vale Auto de choque No está nada mal Épico Al menos Me dan Cinco gemas Por tenerlo Maximizado Que es lo que busco Que mirad Que hemos empezado Con Treinta gemas Y apenas Hemos conseguido Sesenta y dos Es que si nos hubieran salido Al menos Legendarias Maximizadas Te dan diez gemas Me quedan unas Dos mil cintas monedas Para abrir Ya sabéis Que me voy a quedar En el margen De dos mil Que creo que ha abierto Una o dos más Pero no importa Chicos Eso que os lleváis Vale Moto de agua Bueno, bueno, bueno No sabéis Si estáis No sé si estáis Escuchando pitos Hay una manifestación Aquí en mi ciudad Me están dando Un porculo increíble Vale Camión de troncos Tiene también Una habilidad especial No me acuerdo Cual era Si es que Bueno Chocando con los árboles En vez de disparar Balas de cañón No, sí Son balas de cañón Pero son de madera Es una cosa rarísima Monogrome Vamos allá Con la legendaria Ese coche tarta Que ha salido Me encanta Me encanta Si tenéis Cuenta De Instagram Lo he subido Tenéis hoy Unas fotos Que te lo sabe Ese coche que me encanta Ese coche tarta Y nada Vamos allá Volquete 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 Pero el uno Vale Ahí lo es No me salen legendarias Y esto ya Arco Coche de rally Fantasmar Bueno Vamos a llegar A las 300 gemas Al menos Hot Rod Ahí está Mirenita Ojo Quedan nada De vainas Porción grande Me sale legendaria Tiene huevos La cosa Impresionante Me he hecho una partida Para conseguir Esa dos monedas Yo no me quedo así Vale Una Tengo que seguir Cuatro Creo Vamos por aquí Tenemos dos Tres Cuatro Y uno está allá Voy a coger una más Cinco Vale Autodestrucción Hasta aquí el vídeo de hoy chicos No ha salido ninguna legendaria Y esto es una mierda increíble Me gustaría dejasteis un gran like Que al menos me lleve algo de alegría De ver que os gusta el contenido Y lo he dicho antes Suscríbete En like Por supuesto Dejad los comentarios que queráis Y nos vemos pronto Con un nuevo vídeo de Crash of Cast Adiós